Hola que tal, como te llamo Franco, yo te quiero conocer, yo te quiero conocer, para bajar el Calentamiento, para bajar el Calentamiento, para bajar el Calentamiento, para bajar el Calentamiento. Buenas noches yo soy Franco y quiero invitarle un trago y a tu amiga si tu quieres también yo se lo pago, solo quiero ser amable tomelo como al lago. Si me duchase te juro que contigo yo he muestrado, me gustaría verte en ropa exterior modelándome, mirándome con seducción y con calma tentándome, jocándome bajo el oído, ve, sigue tocándome, provocándome, provocándome. Ya quiero quitarte la ropa y me salte la boca, si te toco ponte loca que eso te provoca. Uba, whisky a la roca, viva el baúl de las rocas. Me gustaría indicar la facial, salida sin nada, porque me di cuenta que te es comparable como yo, no se me vaya a contar en la facial, que te es incomparable. Me gustaría indicar la facial, salida sin nada, porque me di cuenta que te es incomparable como yo, no se me vaya a contar en la facial, que te es incomparable. Para bajar el calentamiento, para bajar el calentamiento. Para bajar el calentamiento, para bajar el calentamiento. Para bajar el calentamiento, para bajar el calentamiento. Solo me gusta tu guille, me encanta ver que te maquille, que yo quiero, que usted quiera, que un día la pille. Puede ser que un día por ti yo me arrodille, que despojara el puño y que me humille. Yo quiero salir contigo, dialogar contigo, pasarme contigo, en verdad quiero ser tu amigo, bañarme contigo, que te relaje conmigo. Si te gusta el calentamiento, por eso quiero contigo. Para bajar el calentamiento, enreda o en tu cintura, quiero hacer verte locura en una misma aventura. Si usted me jura que si estoy enfermo, usted viene y me cura, pa' la noche voy a ser tu esclavo y voy a pedir tu altura. Oye bebé, solo pienso en deslizar mi dedo por tu espalda, que si enredame tu cabello, esta noche es nuestra, que va a ser mi sueño realidad. Y yo sé que yo soy tu sueño. Y yo sé que yo soy tu sueño. Y yo sé que yo soy tu sueño. La máquina de guerra del W White Record. Oye papi, yo soy el único gorila en todas las antillas, ok. Estos son los Jedi, coming soon. Welcome to the jungle, coming soon. Oye Monserrate, papi, el género es nuestro. Recuerdate que Dios no nos da carga, que no podamos llevar. Adelante, bari, el género es nuestro. Entendelo es nuestro. Para los mandos, guí Curso, compra un nuevo de satuiente, Quaaaa una mañana lo hacen de una clase visita, ¡Gracias! ¡Gracias!